Hola, buenas tardes, autoridades presentes, premiados, asistentes. En nombre de Biogen, deseo agradecerles la oportunidad de compartir estas palabras en un acto de reconocimiento tan importante para el sector de la salud en España. En un momento en el que el papel de todos los agentes comprometidos con el sistema sanitario y el cuidado de la salud de los españoles, continúa estando entre las máximas prioridades del país. Formar parte de una iniciativa que reconoce y premia el esfuerzo que se está llevando a cabo es un verdadero motivo de orgullo para nuestra compañía. Con una trayectoria de más de 40 años innovando a través de la ciencia que transforma la vida de los pacientes alrededor del mundo, nuestro compromiso por la innovación y seguir buscando soluciones para enfermedades neurológicas y neurodegenerativas devastadoras es firme. Estamos convencidos que es un camino necesario, que requiere el esfuerzo y la colaboración con todos los agentes sanitarios. Seguir invirtiendo en innovación en salud es clave. Y en España llevamos recorriendo este camino hace más de 20 años de la mano de la comunidad científica, los profesionales sanitarios, las autoridades y las asociaciones de pacientes, en un esfuerzo conjunto por mejorar la convivencia con enfermedades como la esclerosis múltiple, la atrofia muscular espinal o las enfermedades inflamatorias. Por eso, me gustaría dar las gracias públicamente a los más de 240 investigadores y más de 70 centros e instituciones sanitarias con las que colaboramos desde Biogen en estudios de investigación en este país. Sin ellos, la innovación no sería posible. Nuestro principal área de especialización es la neurociencia, un área compleja que intenta abordar por qué fallan en nuestro cerebro las instrucciones que definen quiénes somos, cómo nos movemos, cómo pensamos, por qué nuestro cuerpo a veces es incapaz de leer las señales o responder a ellas y cómo responder al desafío que supone repararlo. En Biogen somos pioneros en investigación científica que nos lleva a profundizar en el sistema nervioso, en poner al servicio de pacientes y expertos las oportunidades que trae consigo el entorno digital para mejorar la calidad de vida de aquellos que conviven con enfermedades con grandes necesidades no cubiertas. Es una labor en un área científica altamente compleja que requiere valentía, resiliencia y que podemos seguir desarrollando en España gracias al entorno sanitario del que formamos parte y al talento que integra nuestra afiliada. Un sistema que requiere un compromiso por la sostenibilidad para seguir avanzando, donde Biogen mantiene una apuesta firme también a través de la innovación puntera que fija las necesidades del paciente como epicentro para el desarrollo de todos nuestros tratamientos. Y una conciencia sobre las necesidades del Sistema Nacional de Salud que nos permite colaborar activamente para hacer llegar esta innovación a más pacientes. Por eso, finalmente, me gustaría de nuevo darle enhorabuena a todos los profesionales, proyectos, instituciones premiados hoy aquí porque su labor es fundamental para seguir contando con una salud excepcional a todos los niveles en este país porque sin ellos sería imposible cambiar la vida de millones de personas cada día. Muchísimas gracias.